Hidalgo Hidalgo queman ambulancias pobladores de la comunidad de Santa María Aquelites en Tepeji del Río Hidalgo. Quemaron tres patrullas y una ambulancia, además de retener a cuatro agentes de la policía municipal, luego de que estos fueran acusados de haber disparado y dado muerte a un vecino del lugar. Nuevo León casi linchado en Monterrey, policías rescataron a un hombre de 39 años que era golpeado por vecinos de Monterrey, casi a punto de ser linchado. El sujeto, identificado como José, era acusado de pretender tomar fotos a una niña. La menor reveló a su madre que el sujeto le dijo que le pagaría 100 pesos si posaba desnuda para él. Estado de México asesinan a militar retirado en Naucalpan. Un pasajero fue asesinado durante un asalto a bordo de una unidad del transporte público, quien al parecer era un militar retirado que intentó enfrentar a los ladrones. Tras lo ocurrido, el conductor llevó a lesionado a un hospital, pero ya había muerto. Policías golpean alumnos Policías se enfrentaron con alumnos de la preparatoria Gavino Barreda, de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM. Golpearon a varios estudiantes y detuvieron a dos. Matan a una mujer Una mujer fue asesinada dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Los Sauces, en Zumpango. La víctima fue encontrada desnuda y en estado de descomposición, con huellas de violencia extrema en el cuerpo. Vecinos relataron que hacía una semana la vieron con un hombre desconocido. Sonora investiga en extraña muerte Autoridades del municipio de Guasabas informaron que investigan la muerte de dos menores 12 y 16 años, quienes fallecieron luego de haberse bañado en una cascada del municipio. Zacatecas brincan a Morena a unas horas de entrar en funciones la nueva legislatura local. La fracción parlamentaria de Morena anunció la incorporación de María Rayas Ochoa, PRI, y de Armando Perales, PT, por lo que ahora esta bancada aumenta de siete a nueve curules. Se informó que su salida fue por el actuar de las cúpulas del PRI. Chiapas sin vinculación Un juez de control del centro penitenciario El Canelo, en la ciudad de Chiapas de Corzo, resolvió la no vinculación a proceso del senador electo, Noé Castañón Ramírez, del PRI, por el delito de violencia familiar. Mañana, comparecerá por el delito de falsedad de declaraciones, el Universal y la Silla Rota. ¡Suscríbete al canal!